Las autoridades de España revelaron sorprendentes detalles de la casa del exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, que tenía en Barcelona, España. En el allanamiento a la vivienda, la policía de ese país encontró cinco coches de alta gama, relojes avaluados en 700 mil euros, un millar de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo. Durante la pesquisa, la Guardia Civil Española también encontró varios animales disecados. Entre las piezas destacan un león y un oso de grandes dimensiones, así como patas de elefante y rinoceronte en forma de sillas y taburetes. Ardila fue procesado por integrar una red dedicada a la trata de personas, así como de lavado de activos, de dinero a través de Panamá y Suiza.